Lo que vamos a hacer es pedirle que se quede en una posición, puede ser sentado, puede ser echado, puede ser lo que ustedes quieran, vengan, saca un poquito, vengan otra vez, acá ven, muy bien, sí, esperamos, ahí, como me empieza a tirar otras conductas, se pone ansioso. Ok, 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 vamos a hacer un poco más de tiempo, ok, una vez que ya probamos esto a ver si sale bien, vamos a hacer un paso para atrás, ok, y volvemos, ok. Y premiamos, bien rápido el paso, que no le demos oportunidad de pararse, ¿sí? Lo voy a poner más lejos porque si no, no van a poder, ven. ¿Por qué premio en el lugar y no me estiro? Porque es importante que el perro tenga la expectativa de premio acá. Y eso va a ayudar a que no se adelante. Porque es difícil para el perro dejarnos ir con el refuerzo a la mano. Stay. Ok. Una vez que esto ya está encocinado, entonces puedo hacer el paso y tardar un poquito más en volver, por ejemplo. Stay. Ok. Para no perderte este contenido, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Y después puedo probar irme un poquito más lejos. En vez de un paso, hacer dos. Stay. Ok. Tienes que mirarlo mucho al perro para adelantarse y tratar de que no se pare. ¿Qué pasa si el perro se para? Ahora voy a tratar de que se confunda. Así les muestro cómo corregirlo. Stay. Ah. Le puedo decir ah-ah o un no informativo. Y lo vuelvo al lugar. Lo vuelvo a dejar en la misma posición y me vuelvo a ir. No lo premio cuando lo vuelvo. ¿Sí? Lo vuelvo a sentar. Le vuelvo a decir stay. 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 ¿Sí? Entonces, si yo me voy, stay. ¿Quiere se para? Ajá. Yo sabía que sí iba a parar porque se lo hice muy difícil. No sé. Se lo hice como se lo hago siempre. Stay. No sé. ¿Ven que no le premie ese primer sentado? Ok. Muy bien. Con el cash. Soy la E-Walk. Nos podés seguir en nuestras redes. Tanto en Instagram como en TikTok. Y después, si yo quiero empezar a probar que se quede quieto con distracciones, lo que puedo empezar a hacer de repente es aplaudir, mover una mano para acá. Pero siempre es fácil no avanzar tantos criterios juntos. Voy a probar a ver si él le sale, porque él en realidad stay un poco que ya lo tiene. Voy a ver si sale. Capaz que no le sale. Y vos, eh, un poco. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Stay. Stay. Bien. Bien. Stay. ¡Ah, qué guay, mierda! Hay mucho premio porque fue más difícil lo que hice. También, otra forma de agregarle dificultad es darse vuelta. Dar una vueltita antes de volver. Entonces el perro deja de mirarlos a los ojos y eso se le vuelve un poco más difícil. Stay. Ok, muy bien. Primero rápido y después más lento. Stay. Ok, muy bien. Por último también pueden probar irse de espalda, que ese es bastante más difícil. Stay. 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 Ah, ah. Sí. Stay. Ok, muy bien. 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 Muy bien. Gracias.